Música Vamos a decir una cosa Equipo que está jugando la familia Quietos ahí, quietos ahí Yo os voy a tocar Y cuando yo os toque Vais a decir una frase Que creéis que vuestro personaje está diciendo Mamá, ¿qué estás haciendo? Nos vemos mañana ¡Oh! ¡Un súper aplauso! ¡Bravo! Camina Cada paso tuyo y me contamina Mueve las caderas, como que les tira Lentura divina Con mi comería, companas y mantequillas ¡Cambia! Con un par de chupitas, pero mía ¡Y en el campo tengo todo mi tiempo ¡Ey! 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 Sube y al acabo Quiero tocar el cielo azul ¡El cielo azul! Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, 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 y yo. Yo soy Iván, somos Efecto Pasillo. ¿Qué lujo? Joder, malca, la vida. ¿Qué va, qué va? Les voy a proponer, les vamos a proponer, ir a la cancha de baloncesto que está ahí arriba. ¡Dios! Hace mucho calor, pero vamos a estar poco tiempo. Y les retamos a echar unos tiros, a jugar algún juego al 21, por ejemplo. ¿Al 21? A ver quién gana. Si ustedes o nosotros. A ver quiénes son los campeones aquí. ¿Aceptan el reto o no? Yo voy en el equipo de Tepan. ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vamos ahí! Yo voy en el equipo de Tepan. ¡Sí! 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 Pues nada, ya estamos en la cancha. Vamos a empezar a jugar a ver quiénes son los campeones. A ver quién gana el reto pasillo de hoy. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Que gana el mejor! Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, pintura divina. Te come guía con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo, subo escalón a escalón. Voy a tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscaste a cada canción. La sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla, tira sobre sus margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito a pedas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre versi y versi. Bueno, aquí yo creo que no ha habido finalmente ni equipos ni nada. Aquí ha habido solamente un equipo y el equipo ganador. Yo creo que todos somos unos campeones. Lo importante es participar. Lo importante no es ganar. No es ganar, no es ganar. Sino es trabajar en el equipo. Es trabajar en el equipo. Y ser como compañero. Como compañero. Como equipo. Campeones.